Trauma, angustia, deber y querer son hechos y sentimientos que utiliza la psicóloga Clarice Hernández para explorar ese universo complejo del amor y que plasma a través de El Libro del Buen Amar. El trauma forma parte de la vida. La vida no es la felicidad, la vida es conflicto. El amor no nos salva ni nos condena, es una parte más de nuestras vidas. Las mujeres tienen como objetivo de sus vidas el amor y los hombres centran el objetivo de sus vidas en el trabajo. Estamos en una época en la que estos objetivos o estos roles son más intercambiables que nunca. Hombres o mujeres que están buscando en su pareja ese amor o ese reconocimiento que no tuvieron en otros momentos. El problema radica en dejar de tener objetivos propios o necesidades propias para solo atenderlas de los demás. Empiezas a abandonarte y a tener el sentimiento de estar a la deriva. Cuando uno no puede explicar qué le sucede, angustia nace allí donde no hay palabras. Cuando uno no puede explicar qué le sucede, angustia nace allí donde no hay palabras.